¡Espera! ¿Me estás diciendo que acabas de ver a Luis Aguilé? Sí, sí, Lucas, sí, sí. Y llevaba una corbata preciosa, ancha y un poco vintage, pero tenía que ser de seda, porque tenía una prestancia que más me gustaría a mí tener esa prestancia, Lucas. ¡Qué corbata! ¡Qué corbata! Y no esta mierda que hacemos aquí, Lucas. Y unos colores, unos colores que flipas. ¡Colores que flipas! ¿Qué te has tomado? Nada. Me he desmayado y le he visto. ¿Te vale así? Sí, o sea, no. A ver, entiende que resulte difícil de creer. Luis Aguilé está... Sí, sí, está lo que tú dices, pero se me ha aparecido vivo. Bueno, o no. Ha tenido que ser un sueño, pero en el sueño Luis me ha dado la solución.